Me de ch***o. Pues es que no te queda de otra. Es que yo mire a esta c***o, ya está, ya está, te va a afectar si es una mentira. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo, oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo, ni mal. Pero obviamente es un tipo de dos metros, ¿no? Sí. Intimidante. El cantante de regional mexicano Pepe Aguilar ha confesado varios detalles de la boda de Ángela Aguilar y Cristian Odal, llevada a cabo el pasado 25 de julio en la hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Morelos. Tener una hija casada a los 21 años, ¿no? O sea, nunca pensé. Está chiquita. Muy chiquita. Las palabras de Pepe Aguilar salieron a relucir a mes y medio desde que sucedió la privada ceremonia nupcial, donde asistieron los padres de ambos cantantes, así como sus amigos y familiares más cercanos. Es que no te queda de otra. Es que es por cultura. En aquel día, Ángela Aguilar lució un vestido blanco con escote en su espalda, y Pepe Aguilar la entregó en el altar, como comúnmente lo hacen los padres en México. A través del canal de YouTube Los 40 Colombia, Pepe Aguilar en una entrevista confesó que él pagó todos los gastos de la boda de su hija, y que su yerno Cristian Odal no puso ni un solo centavo. Pues sí, me ching... ¿De verdad? Pero claro que sí. El intérprete de Prometiste Me Vas a Extrañar, y por mujeres como tú, explicó que no tenía otra opción más que pagar la boda, debido a que en muchos lugares de México, la persona que paga la boda es el padre de la novia. Él mencionó en la entrevista que Cristian Odal no le dijo, para nada. ¿Quiere que le ayuda en algo? Mi yerno no me dijo, oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? ¡Ni madre! Eso sí, Pepe Aguilar agregó que Cristian Odal no es tacaño, solamente respetó la cultura y tradiciones de México. La presentadora de Los 40 Colombia cuestionó a Pepe Aguilar sobre el monto económico que destinó a la boda de Ángela Aguilar y Cristian Odal. No me acuerdes tus cosas porque me voy a pedir ahora también tí***, espérame. La íntima boda de Cristian Odal y Ángela Aguilar tuvo un costo elevado. Tan solo la renta de la Hacienda San Gabriel de las Palmas, que se ubica a hora y media de la Ciudad de México, habría costado 350 mil pesos. Respecto a qué ofrece la lujosa Hacienda, esta cuenta con 20 habitaciones de lujo, piscina privada, biblioteca, jacuzzi, jardín, patios, terrazas, spa con temazcal, canchas de tenis y paseos a caballo. La historia de la Hacienda cobra importancia debido a que fue encargada por Hernán Cortés y fue testigo de importantes acontecimientos, como por ejemplo que se usó durante la Revolución, ya que Emiliano Zapata la utilizó a tan solo unas semanas de haber confirmado su controvertida relación amorosa. En julio pasado, Cristian Odal y Ángela Aguilar se casaron en una muy, muy íntima ceremonia. Se dice que a lo mucho fueron 45 invitados. El gasto de la renta de la Hacienda, por supuesto que no incluye los platillos, tampoco el vestido de novia, la música, que por supuesto elevaron considerablemente el presupuesto. Se estima que esta celebración sobrepasó el costo de los 2 millones de pesos, y eso que solamente estamos hablando de la boda por el civil.